Ojos bien abiertos, responde Saldivia con esa derecha Ni siquiera lo hizo pestañear al carácter de Medina Lo amarra Saldivia ahora, que ha recibido un intenso castigo en la vuelta anterior Lo está llevando como pibe para el colegio, como se decía antes, ¿no? El 1-2 de Medina, con mucha puntería llegando, muy suelto Después de las 2 o 3 primeras vueltas, lo que estuvo atado Y es lógico por los nervios, la impaciencia Que tenía por reaparecer después de tanto tiempo Y el recibimiento que le hizo el público, se fue soltando el carácter de Medina Tiene puntería, llega, es consistente en su ataque Partinaz Obligando permanentemente a Saldivia Y después de esto no se olvide, Ríos Noriega, la pelea central a Diehrams Que pelea, si repiten lo de Mar del Plata, es para alquilar a Barcones El marco es estupendo esta noche Mucha gente Y después prácticamente ya está confirmada la pelea de Sarzoto El primer refletador, el tanto pluma del consejo de boxeo Alberto Ríos, el 12 de septiembre Suponiendo que gane Ríos, tendría la chance nuevamente por el título mundial Primero tiene que ganar esta noche porque Noriega le hizo fuerza a Mar del Plata y luego se hizo a Morales Al invicto santegueño con dos conteos de ocho segundos, o sea que creo que vamos a ver una buena pelea después de esto ¿Se hace en Estados Unidos nomás o en Tijuana? No, no, no ¿Usted que tiene contacto con Rafa Nendoza? En Estados Unidos En Estados Unidos No sé si es a Vegas o en Los Ángeles, pero es en Estados Unidos No estaría mal Si es a Vegas o en Los Ángeles Es una escalita y para alguna fichita, ¿no? Usted lo hace actualmente Llega ahí y yo no voy, el 23 no se olvide Y el 10 Ha cobrado como pocas veces a Aldivia esta noche Muy bien se lo vea el Karateca Medina en su reaparición Haciendo alentar esperanzas en sus seguidores Se va a la vuelta Karateca Medina, José Luis Saldivia en la FAP Julio Ernesto, ¿cuántos puntos para el Karateca? Tengo 6, 70-64 ¿Qué cartelera? Nacional o Internacional La vemos en el rincón de Karateca con Coca Andrada y Williamson Yo le tengo el papel Si, tenemos acá el próximo viernes en Corral de Bustos En Club Sport, Ariel Nistal con Juan Alfredo Guamán de Perú por el OMB Latino Ligero Junior Ignacio Cáceres con Fabián Ludoña y Juan José Routando Por el turno rival, asignar, organiza Arano Tenemos más anuncios en Comandante Fonta Formosa, un momentito por favor, Vuelta Miguel López